Vale chicos, vamos a empezar el suelo en lava Vamos Tengo que subir aquí, entiendo Hay que subir todo lo que podamos Todo lo que podamos Porque si no nos pillará La lava No quiero ir a para abajo No 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 Ganaremos alguna partida chicos Dejadlo en los comentarios Si este mega super pro del jugo del Roblox Ganará una partida al suelo en lava No 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 me coloque los mapas chicos Corre, corre Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí No, no, no empujeis No empujeis Eh, quítate el slipario Oh, se ha caído Oh, se ha caído Eh Vale No Oh Y ahora que, ahora que chicos Puedo subir más No se puede subir más chicos No hay nada más alto que esto chicos Aquí esto es lo más alto Vamos, vamos, vamos Me he subido encima de la gente Que no llegue, que no llegue Estoy, estoy subido encima de la tía esta Gracias Haysan Vamos Let's go Segunda victoria Uf No me lo sé chicos No ¿Por qué me he caído? No entiendo por qué me he caído chicos Vamos, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre No, no me da tiempo chicos No me da tiempo chicos No me da tiempo chicos Corre Corre Yo no voy Yo no voy Ves tú, ves tú Vamos, vamos Salvatos Corre Corre, llegáis, llegáis Se van a morir Se van a morir Se van a morir Eh, he hecho trampas Ah Ha vuelto a tirar Vamos Tercera partida Seguida ganada Let's go Uf Este va a ser complicado chicos Ese va a ser muy complicado Ya está No Me han tirado ¿Por qué me está haciendo daño? Dios Qué complicado No Soy muy bueno Va Vamos Vamos, vamos, vamos Eh, eh Que me han empujado otra vez Mira, mira, mira Cómo empujan chicos Venga Venga, quitad Nudes Que sois unos nudes Despacito, despacito Despacito Sergio, despacito Se ha muerto todo el mundo Chicos Solo hemos ganado Nosotros tres Somos los ganadores Se han sido animaday Suscribidos A mi canal Porque estoy el mejor Puedo ver que Ragnarx Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre La mansión Para arriba Para la mansión La mansión Para arriba La mansión Para arriba La mansión Vamos, vamos, vamos Quiero moneda Moneda, moneda, moneda Moneda, moneda Moneda, moneda La mansión La mansión La mansión Moneda, moneda ¿Esto qué es? Aquí ya no llega la lava Pues qué fácil, ¿no? ¿Qué hace? ¿Pero por qué te suicidas? A ver, a ver si salta Y la empujo Te voy a empujar 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 No Te empujo ¡Ah! ¿Qué me caigo yo? Te empujo, ¿eh? Te empujo Te empujo, ¿eh? Te empujo ¡Ah! Te empujo tú, ¿eh? ¿Qué estás buscando? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ah! ¡No! Aquí también moremos ¡Ah, lo ha sido engañado! Vamos, vamos, vamos Para arriba Para arriba La strip tower La strip tower ¡Eh! ¡Que os huele el culo! ¡Os huele el culo! ¡Ja, ja! Yo primero, yo primero ¡Yo primero! ¡No, no! Tirado, chicos ¡Oh! ¡Que viene la lava! ¡Que viene la lava! Yo por aquí, por aquí Dejadme un sitio Dejadme un sitio Oye, tú Dejadme un sitio Aquí Cabemos todos Cabemos todos Un sitio Un sitio Cabemos todos Cabemos todos Venga Como buenos hermanos Va, cabemos todos ¡No! ¡Me tira, me tira! ¡Me tira, me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡No! 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 ¡Me salvó en el último minuto, chicos! Se viene Obi Un Obi Otra vez me han tirado ¡Ay, qué pesadillas son! ¡Otra vez! ¡Qué pesados, tío! ¡Buah! Estoy muerto Por los pesados ¡Ostras! Esto te mata ¡No! ¡Corred! 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 ¡Corred, tío! ¡Corred, gordito! ¡Corred, gordito! ¡Corred! ¡Corred, gordito! ¡Y me ha... ¡Y me ha machafado abajo, gordo! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Ah! ¡No! ¡Me he caído! ¡No tengo piernas! ¡Y por eso me he caído! ¡Vamos! ¡Viene la lava! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!